A partir de este instante, el licenciado Fabio Ostroviecki presenta Empresarios Familiares Exitosos Latinoamérica, único espacio radial, galardonado por la prestigiosa consultora de Chicago, Marcus Evans, y el Family Farm Institute de Boston, el instituto más reconocido del mundo en investigación para el empresariado familiar y la familia empresaria. Empresarios Familiares Exitosos Latinoamérica es el programa radial con mayor audiencia a través de los audios en LinkedIn en toda Iberoamérica, con 30.000 empresarios familiares y familias empresarias como oyentes a través de LinkedIn de Fabio Ostroviecki. Aportaremos los más prácticos consejos y estrategias, ejercicios y herramientas cotidianas que ayudarán a la familia empresaria y a cada uno de sus miembros a alcanzar el éxito de la empresa y en la familia. Desde ahora, los invitamos a compartir historias y tips para el éxito. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto nuevamente estar al aire aquí gracias al Grupo Sónica, que también a su vez me permiten subir los audios a mi LinkedIn. Son más de 30.000 familias empresarias que nos siguen en toda Latinoamérica, en España, en Miami, en M-Miami, que nos replican. Y agradecido, como siempre, a Marcus Evans Chicago, la segunda consultora más importante de Estados Unidos, de renovar su confianza hacia mí este año 2024 para llevar a cabo las consultorías de familias empresarias latinoamericanas que ellos manejan. Agradecido a Family Film Institute de Boston por nuevamente apostar a uno para ser Speaker and Consultants. Somos solamente ocho en el mundo, fuera de Estados Unidos, así que un honor para mí ser el único en esta zona sur de Latinoamérica también. Y, por supuesto, muy movilizado, muy agradecido. Este es un año 2024 donde estamos trayendo por primera vez a Argentina, un premio que ya nos trajo muchas satisfacciones en América. Bueno, yo cuando me mudo de Estados Unidos para aquí, ya todos saben, y yo en viudo vengo para Argentina con mis hijos y reestructuramos un poco todo esto con el programa de radio y es la primera vez que tengo la oportunidad de traer este premio que tanto me moviliza, que es el premio a las familias empresarias exitosas latinoamericanas 2024 y muchas satisfacciones me están trayendo estas entrevistas a estas familias empresarias emblemáticas, bodegas emblemáticas de Mendoza. Tan bonito y a todos los invito a que vengan. Y hoy día, bueno, ya hemos tenido varias entrevistas al aire que son los premiados, que ya vamos a tener la oportunidad de contarles en detalle lo que va a ser la cena gala en el Hotel Hyatt en Mendoza dentro de unos meses. Y ahí vamos a tener el gusto de conocer a todos estos premios en forma personal y darles una placa premio de reconocimiento a tanto que han hecho. Y hoy al aire tenemos, bueno, a una persona muy particularmente exitosa por un lado, es un joven enólogo que ha sido muy disruptivo y es tendencia. Así que bueno, para mí, ante todo, Luca, te quiero felicitar por el premio a Bodega Niven a Familia Empresaria Exitosa Latinoamericana 2024. ¿Cómo estás, Lucas? Un gustazo tenerte. Un gusto, Fabio, y muchísimas gracias por el reconocimiento a la familia, que en definitiva ese es el sostén de esta empresa, de este proyecto Vitivinícola. siempre digo que uno solo no puede hacer nada, pero en conjunto con la familia y con el apoyo de toda la gente que nos ayuda a trabajar, levantarnos todos los días a levantar nuestra uva justamente, a cosechar nuestras uvas, es la forma de poder lograr lo que hemos hecho. Así que me parece un premio, un reconocimiento único, porque no he escuchado un premio a la familia como el tuyo en ningún lado. Nunca escuché algo así, así que me parece que es un reconocimiento muy valioso, porque siempre detrás de estos proyectos está la familia, más allá que uno por ahí es la cara visible. Te agradezco muchísimo. O sea, es que nosotros tuvimos la oportunidad también de entrevistar entre otros a José Zucardi y Miguel, que estaban al aire, y me decían lo mismo. de hecho, bueno, se reconoce mucho el producto final y no el camino, viste, y eso es lo que a nosotros, a mí me moviliza un montón como consultor de empresas familiares, uno siempre estuvo en contacto con los conflictos, y estas son las grandes satisfacciones que traen, porque nada es fácil, ¿no? No, estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, además, cuando me enteré del premio, de la mención, la verdad que me pone muy contento, porque bueno, justamente somos una familia, está mi hermana en la parte comercial, mi papá en la parte de agronomía, finca, mi mamá con la cocina, mi hermana hace las etiquetas, yo con el vino y otras cosas, o sea, bueno, bien se sabe que en empresa familiar uno no se dedica a hacer una sola cosa, que si no termina atascando y haciendo un montón de otras cosas para que salgan adelante, pues somos una micropymes, somos una pyme chiquitita acá de Mendoza, pero bueno, le seguimos poniendo el cuerpo, el hombro, ya somos, ya vamos por la sexta, vamos por la sexta generación dentro de poco de familia que sigue relacionada con la industria vitinícola, así que, mirá, me pone súper contento pensar que en el caso nuestro, acá en Mendoza empezó mi abuela con esto, mi abuela, mi papá, hoy yo y mi papá y espero el día de mañana con mis hijos poder compartirlo, pero mi abuela con su abuelo también tenían una bodega y con su papá, que después, bueno, por cosas de la vida la perdieron y ella volvió a intentarlo acá en Mendoza, así que, nada, siempre relacionados al vino, siempre con la familia apoyando, porque la industria vitinícola es eso, es familia, es pasión, corazón, cultura, eso es lo que engloba la vitinicultura, que muchas veces la gente que la desconoce la vitinicultura te pregunta, che, pero esto, aquello, lo otro, y cuando vienen y conocen, se dan cuenta lo que es, lo que es hacer vino, ¿no? lo arraigado que estamos a la tierra, a la cultura y a la familia. Vos sabés que, aparte de, bueno, más allá de que el premio es único en sí mismo, a mí me está pasando algo muy particular, por primera vez, que es algo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, es la primera industria, digamos la actividad, porque más que industria, eso lo aprendí de José Sucar y me lo dijo al aire, me dijo, yo prefiero decirle actividad que industria porque es todo más artesanal, y es la primera vez que yo veo que, yo presenté una tesis hace más de 20 años, que me trajo muchas satisfacciones en el Family Film Institute de Boston, que trata, que trataba de no negar, hoy día es más aceptado, pero hace 20 y pico de años, no tanto, que era separar emociones de trabajo de familia, ¿viste? Y yo en mi tesis presentaba que la emoción es lo más importante que tiene una persona y que, aparte, era la fuente de los conflictos, porque nadie termina mal una empresa familiar por cuestiones económicas, por emociones, pero bien encauzadas trae todas estas satisfacciones y ustedes las llevan hasta incluso a la uva, a la etiqueta, a todos los detalles. Sí, tal cual, bueno, tal cual estás diciendo vos, nosotros hemos logrado transmitir lo que hacemos dentro de la boteda, transmitirlo a través de las etiquetas que son imponentes, nuestras etiquetas están todas hechas por mujeres, por mujeres de la familia, mi mamá ha desarrollado lo que es para el corazón, mi otra hermana toda la línea de corazón valiente, y después hay una chica mexicana que diseñó, hizo la etiqueta de criolla argentina, y una chica tucumana también que ilustradora, está muy marcada la mujer en nuestra bodega y la familia, obviamente, es muy, muy importante. Y hablando de lo que decías de la familia, vos fijate que muchas marcas de vino han sido, por ejemplo, familia Zuccardi, se nombraba ya en la etiqueta, en la marca, la palabra familia, siempre ha sido muy, muy importante lo que es la palabra familia. Yo me quedo con ese reconocimiento, me parece súper valioso, y yendo al caso, yo nunca quise, realmente nunca quise tener un vino que se llame Lucas Niven o Lucas Niven Vinos, nunca quise centralizarlo en una persona, porque yo creo que para que algo se pueda perpetuar en el tiempo es mucho más importante que sea la familia, el lugar y las marcas lo que hacemos, que esté por encima de una persona, ¿no? Muy interesante. Yo vi las etiquetas y, bueno, voy a mencionar, yo estuve investigando, estuve, todos estos premios llevan un cierto estudio que hemos hecho, así que quiero extender también la felicitación, si me olvido de alguno me decís, de tu hermana Luchi, que está en los diseños de etiquetas, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, Angie, que, bueno, se nota que es el pulpo de todo, porque manejó todo esto increíblemente, así que agradecido desde aquí, y, bueno, tu abuela empezó todo, y también, también escuché hablar de Juana y de Feliciano. Sí, totalmente, son los chicos míos que, imagínate, el año pasado hicimos, son chiquitos, pero ya, ya hace dos años o tres que los vengo haciendo pisar uva, que hagamos vinos artesanales, caseros, para mí es muy importante que ellos se empapen de lo que es la vitivinicultura, que es algo súper sano, es re lindo compartirlo con la familia. Yo cuando era chico, desde muy chico ya cosechábamos, o éramos ficheros, o estábamos arriba del tractor, te estoy hablando chico, ¿no? Chico, chico. Y vivíamos una vendimia en familia, después cuando hacíamos el almuerzo de fin de vendimia, eran guitarreadas todas en familia. Bueno, hoy en día esto está prohibido, por decirlo de una forma, por leyes, obviamente, porque seguramente que hubo explotación sobre niños, y está muy mal, pero bueno, antiguamente era la familia la que venía a cosechar, yo lo viví, yo lo hice así, y bueno, nosotros actualmente dejamos algunas uvas para cosechar yo con mis hijos, y poder que vivan eso, que yo viví de chico, yo no quiero que eso se pierda. A mí me parece importantísimo, obviamente, siempre digo, sin explotación, ¿no es cierto? No se puede explotar un niño, pero cuando uno lo hace con la familia y con amor, es realmente hermosa la sensación, y vivirlo de chico, el olor a la uva, a pisarla, a vendimiar, es muy muy lindo, y tengo amigos también actualmente que lo hacen con sus hijos, y realmente esos conceptos, esa es la cultura familiar de hacer vino, ¿no? Que no se tiene que perder. Actualmente, obviamente, cosechan todos mayores de edad, y después hacemos el asado de fin de cosecha con los hombres y mujeres que han cosechado, pero bueno, yo vengo de una, soy un poco más grande, y yo viví lo que era la cosecha familiar, donde estaba toda la familia vendimiendo, y así eran ancestralmente, fue así siempre. Ahora he cambiado un poco por leyes, pero yo con mis hijos quiero que ellos vivan, sientan y puedan respirar lo que es la vendimia, estos recuerdos que para mí son inolvidables en mi cabeza, de cuando yo era pequeño y veía los camiones, la vendimia y demás. Qué barro, y tu papá trabaja con vos también, está allí también, ¿no? Mi papá, sí, tiene 72 años, sigue al pie del cañón conmigo a la par trabajando, es un pilar fundamental de todo lo que hacemos. Tengo que decir que tenemos realmente una relación bárbara. En 10 años, 11, que venimos compartiendo juntos, trabajando firme acá en la OEA familiar, nunca hemos tenido un conflicto, una discusión, siempre tratamos de que sea todo constructivo, así que bueno, la verdad que es un pilar muy muy fuerte para mí, hay que ver cuántos años más dura. Yo le digo que trabajo con un jubilado, siempre lo cargo, le digo, bueno, me gusta laburar con jubilados, se lo digo medio a propósito, pero se ríe, pero no, el tipo le mete el cuerpo firme al trabajo que hacemos. Él principalmente está encargado con las viñas, y cuando terminamos un poco la viña nos da una mano con lo que es la logística, despachos, así que bueno, nada, entre toda la familia, la verdad que nos la arreglamos para seguir en pie, para estar acá, para que la OEA siga existiendo, y uno de los objetivos más importantes que tiene la familia como empresa bodeguera y productiva es que esto trascienda a más generaciones, ¿no? Que no se pierda, que no se pierda esta cultura que tenemos actualmente, de compartir todos los almuerzos juntos cuando cortamos el trabajo, y esa dinámica hermosa que tiene la actividad que hacemos. Bueno, mi extensivo felicitación a tu viejo también por el premio. Vos sabes que lo que estás diciendo no es poco, lo de las buenas relaciones y mantenerlas, porque por lo que leí fuiste bastante disruptivo y has convertido muchísimo las cosas. Una vez que volviste de algo que uno siempre tira como tip a las familias empresarias es que permitan que le den lugar a los hijos que se formen afuera, que después vuelven reconvertidos en jóvenes profesionales y pueden capitalizar todo lo aprendido, y vos sos un firme ejemplo de eso. Por lo que viste, laburaste un montón en Catena Zapata, en otras bodegas, has hecho maestría en Montpellier, afuera, y después los trajiste, ¿no? ¿Cómo has sabido capitalizarlo todo? Sí, yo te digo que, tal cual vos dijiste, me pude perfeccionar en empresas afuera. La verdad que en esos tiempos había enólogos acá en la bodega, había otro enólogo, que es normal, yo era chico, y bueno, no sentía que haya espacio todavía para mí en la bodega, así que me fui a trabajar afuera, lo cual fue una experiencia bárbara. Así que me encantó continuar, y durante muchos años seguí trabajando en el sector privado en otras bodegas, y bueno, el viaje de la maestría mía en Francia me abrió la cabeza mucho, me ayudó muchísimo, y ahí es cuando yo hago el clic y me di cuenta que tenía que volver acá, que extrañaba a mi papá, estar a trabajar con él, y eso lo vi mucho en Francia, en bodegas pequeñas, que está toda la familia trabajando, y dije, bueno, realmente yo quiero esto para mi vida, quiero de acá en adelante compartir todos los días con mi familia, y bueno, la familia sí vino trasladista en esa época, todos vinos a Granel para otras bodegas, y bueno, yo me senté con mi papá y le dije, mira, tengo una idea, quiero dejar el sector privado, me quiero dedicar de cabeza acá con vos, y bueno, y arrancamos, la verdad que arrancamos, y fue duro, no voy a mentir, que el camino fue fácil, porque no es así, el camino es largo, pero con mucha satisfacción, sobre todo cuando uno comparte con los seres queridos, que creo que es la parte más importante de la vida, poder desarrollarse con la gente que uno ama. Y aparte, el vino es tiempo, y qué mejor que serle lear ahí con la familia, porque al fin y al cabo muchas bodegas se venden, pero es cuando esto se corta, y la realidad es que está muy bueno esto que trascienda con la familia, por eso es una actividad que a mí me sorprende, cómo está todo tan llevado a los valores familiares, sobre todo. Totalmente, el vino es tiempo y es paciencia, son dos pilares fundamentales de hacer vino, y bueno, ahí dijiste algo que me faltó contestarte, cuando dijiste de disruptivo, soy súper disruptivo, soy muy parecido a mi mamá, es muy creativa, es una mujer que pinta, hace cerámica, hace artesanía, es una mujer muy, muy creativa, y yo tengo esa parte de mi mamá, mi papá es un tipo mucho más conservador, ingeniero agrónomo, te leo, es mucho más cerrado, y la verdad cuando yo vine con las etiquetas estas locas, no te voy a mentir, le costó, no le fue fácil aceptarla, porque él pensaba que era demasiado para el momento, esto estamos hablando de año 2012, él pensaba que era demasiado, él quería algo más conservador, y yo le dije, yo me digo que patié el tablero y le dije, mirá, este es el camino, le digo, nos va a ir bien, tranquilo, no te preocupes, porque la etiqueta tiene un corazón, y tiene colores rosados, y bueno, al principio le costó, el tema de las etiquetas y los nombres, pero hoy no puede decir nada, está más que asimilado, aceptado, y es más, hasta él empieza a decir, qué buena que está, esto, lo otro, así que bueno. Hay una versión que dicen que aquí estamos todos locos, la hizo él, no, mentira. Sí, bueno, aquí estamos todos locos, imagínate lo que fue eso. Me imagino, me imaginé la escena, por eso, se agarraba la cabeza. Es genial, es todo genial, se nota, se nota, hay mucho arte ahí. Así que nada, pero lo fuimos, lo fuimos domando un poquito en ese, en el sector de la creatividad, y hoy está, hoy está contento, por suerte, obviamente, que cuando las cosas salen bien, todo es más fácil, eso es real, pero bueno, la posibilidad que me hayan dado el espacio es súper importante, porque yo veo que hay familias que no dan el espacio a sus hijos, a sus nietos, no le dan el lugar, es importante, hay que, nosotros hemos hecho una sinergia muy importante con las generaciones que somos, y creo que hay que continuar en esa sinergia, alimentándose de la experiencia de los más grandes, y de la energía de los jóvenes, eso es importantísimo para que algo sea dinámico y siga adelante por un buen camino. Lucas, te voy a tener que llevar a mis charlas y seminarios, porque estás dando un máster directamente. Muchas gracias. Es que uno convivió con todo, o convive hace más de 20 años con todo esto, uno lo va diciendo, pero lo lindo es cuando, más allá de que un consultor lo diga, lo lindo es verlo en un caso real, y lo estoy descubriendo con muchas bodegas, lo que vos estás diciendo en particularmente, es un caso muy de libro, en el sentido de formarte afuera, de que te den el espacio para mostrar algo que no es repetir lo anterior, sino que es ese equilibrio que has logrado entre lo clásico y lo innovador. Sí, totalmente. Mirá que cuando yo era chico, mi papá me impulsó mucho a que yo trabaje afuera en otra bodega, y una vez de chico dice, che, pero la pucha, que me están mandando afuera, teniendo bodega, esto y lo otro, y en realidad no se equivocó, y a él también le pasó cuando él era chico, que mis abuelos lo mandaron a trabajar afuera, a otro lugar, entonces creo que fue realmente una muy buena decisión, y bueno, haber entrado en Catena Zapata ni hablar, porque aprendí un montonazo, y Catena Zapata me pagó la maestría a mí, me dejó ir a Francia a hacer mi maestría, a trabajar, y volver a trabajar con ellos, así que la verdad que, nada, he tenido un camino de recorrido hermoso, más que agradecido, tanto con la familia Catena Zapata, con Alejandro Vigil, y acá con mi familia, por todo el apoyo que me han dado, porque la verdad que uno se va formando en la vida, y cuando tenés gente que te acompaña y te impulsa con muy buena onda, la verdad que todo es más fácil y todo es mejor, y bueno, yo tuve la suerte de toparme en el camino con muy buena gente, que siempre me empujó para que me vaya mejor, que eso es muy muy importante, me motivan a que termine los estudios trabajando, que era muy difícil, y bueno, y fui cumpliendo metas y objetivos, y ha sido súper importante, y después obviamente volver acá a trabajar con la familia, y hoy tener una OEA familiar, que vendemos en Argentina nuestros vinos, que nos llaman, que recién justo se van dos turistas, que vinieron de Buenos Aires, y probaron el vino, y charlas con ellos, y todo eso la verdad que te llena de energía positiva, como para seguir para adelante, y por el buen camino. Y bueno, pero también aparte, más allá de la suerte, el esfuerzo, hay una impronta artística ahí, que mencionabas, que viene, como decís vos, me parece que son los genes de tu mamá también, que están ahí dando vueltas, ¿no? Con tanta creatividad. Sí, sí, totalmente, vos imaginate que por el lado de mi papá, somos descendientes de escocese e inglese, y por el lado de mi mamá, es italiana, y es la, mi mamá es la, la disruptiva acá, la parte creativa, yo por lo menos, la, la, la he tomado mi hermana también, Luchi, que, que es la que hace las etiquetas, tiene toda esa parte creativa, por, por el lado de mi mamá, que, que es una persona increíble, en lo que es la creatividad, el hacer cosas, tanto ya sea con las manos, con, ella siempre está restaurando un mueble, un lugar, un espacio, pintando un cuadro, y bueno, es su pasión, y la verdad que ella nos ha transmitido, que en la vida hay que hacer realmente, cuando uno hace lo que le gusta, y con pasión, es imposible que algo salga mal, ¿no? Todo va a ser más fácil, el camino va a ser más fácil, y bueno, yo encontré, ahí está la respuesta, yo encontré, sí, yo encontré lo mío, yo encontré lo que lo mío era el vino, el primer vino, lo hago con mi mamá, a los 12 años, imagínate, ella me propuso hacer vino, cuando tenía 12, descobajarlo a mano, en una mesa cal y al pongo, en los chicos que trabajan con nosotros, y ahí encaré mi primer vino, y bueno, así que imagínate, todo fue porque ella quería hacer vino, así que yo la acompañé, y bueno, ahí me metí en el mundo del vino, con los enólogos de esa época, que me dieron una mano, que me decían que el vino me había salido riquísimo, y yo apenas había cumplido 13 años, así que bueno, un camino de vida, muy muy lindo, siempre en contacto con la tierra y la naturaleza, que también te recarga de energía hermosa, para despertarte todos los días de buen ánimo y bien. Tal cual, todo lo que decís, tiene el factor común de las emociones, es como que la emoción de trabajar en la familia, 100%, y claro, y después la naturaleza, son todas fuentes de energía propias por sí mismas, eso es lo bueno, y cuando eso se junta con la libertad, que te han dado, y que veo que ya desde tu abuela, que viene dándose esa apertura, de permitir que se vayan a formar afuera, algo que no es muy común en otras épocas, toda esa libertad, junto con las emociones a flor de piel, más la impronta creativa, y no, quedate tranquilo, que están haciendo un lindo trabajo, Juana y Feliciano van a estar ahí, más allá de lo que les diga, ya la naturaleza está haciendo su laburo, y las emociones también, sin duda. Sí, totalmente, la verdad que los chicos, la pasan bárbaro acá en la finca, les encanta, les encanta tomar los jugos de uva, pillar las uvas, y la verdad que ellos estén viviendo, y sintiendo todo eso, es muy muy lindo, creo que es parte del camino que hemos decidido recorrer, obviamente que después ellos van a poder hacer, tomar sus decisiones, y poder hacer lo que tengan ganas, pero bueno, saben ya que las puertas acá siempre van a estar abiertas, para que puedan compartir con la familia, lo que hacemos, que al final, todas mis hermanas son profesionales, y Angie es nutricionista, por ejemplo, mi mujer es nutricionista también, ambas colaboran acá con la bodega, mi hermana es arquitecta, y nos hace las etiquetas, entonces bueno, creo que más allá de la profesión que cada uno pueda elegir, la bodega siempre va a estar, y para todos, para que podamos todos colaborar, porque realmente la industria del vino, la actividad del vino, el proceso es tan largo, y tiene tantas partes en el desarrollo de un vino, desde que la cosechás la uva, hasta que vendés el vino, y la etiqueta, que tiene un montón de partes, es amplio, para muchas profesiones, para muchos gustos, es súper amplio el vino, y eso es algo muy muy lindo que tiene lo que hacemos nosotros. Es genial. Bueno, yo hago extensivo este premio para toda la familia, para la bodega Niven, la familia toda entera, tu papá, tu mamá, tu abuela, vamos a incluir a Ana, tu señora también, que también leí, viste que estudié todo, Sí, muy bien. Y bueno, a tu hermana Luchi, a tu hermana Angie, que estuvo en todo, y hasta a Juana y Feliciano, y a ti también, muchísimas felicidades, va a ser un gustazo, ojalá los podamos conocer en persona, cuando les vamos a dar la premiación, estamos armando una cena gala en el Hyatt, nos estamos volviendo locos con ese tema logístico, pero le damos para adelante, y ahí les vamos a entregar en persona, la placa premio reconocimiento, y ojalá puedan ir varios miembros de la familia, sería un gustazo. La placa hermosa, que vamos a tener acá, expuesta en la bodega, porque la verdad que es una satisfacción muy muy grande, el reconocimiento a la familia, que como te dije, es el pilar de todos los proyectos vitivinícolas, prácticamente. Muchísimas gracias, y bueno, felicitarte, felicitarte, porque están en todo, te digo, la verdad, uno como consultor lo puede aseverar, son un clarísimo ejemplo de cuando todo está muy bien, nada es fácil, pero se nota que van de la mano de la unión, como vos decís en las etiquetas, la unión de la familia, de la pasión, del amor, así que eso no puede fallar. Te mando un... Bueno, mil gracias, y estás más que invitado acá a la bodega. Ah, sí, te va a decir que cuando vengas, cuando voy a ir con mis hijos prontito. Sí, sí, este premio va a ser para septiembre, así que voy a ir con mis dos hijos, que seguro ya... Los esperamos a los tres acá, nosotros, esta propiedad es muy antigua, y como es antigua, es la clásica bodega, al lado de la casa familiar, está todo cerquita, vos acá salís con el café en la mano, y entras a la bodega directamente. Qué grosso. Sabés que me olvidé de decirte, Luca, darte lugar a que le digas a toda la audiencia, son más de 30 mil familias empresariales entre España y Latinoamérica, que nos cuentes lo que tienen preparado para los turistas, o sea, seguramente las visitas, ¿no? Sí, totalmente, nosotros estamos en una región histórica, vitrinícolamente hablando, estas tierras pertenecieron al general San Martín, antiguamente, se llamaba Chacra de los Barriales 2, es un lugar muy, muy antiguo, la casa patronal es de 1890, donde vive mi papá y mi mamá actualmente, la bodega 1926, lo que es la bodega, y nosotros, bueno, hacemos un recorrido, por lo que son las parras centenarias de uvas criollas, las parras centenarias italianas españolas, y luego del recorrido, los invitamos a recorrer todo lo que es la OEA, degustando vinos de piletas y de barriles que hay acá en la bodega, y después pasamos al galpón de los placeres terrenales que le decimos nosotros, que es donde mamá cocina y degustamos más vinos ya embotellados que tenemos acá, para que puedan ver las hermosas etiquetas y el placer de probar nuestros vinos, tenemos bastantes instrumentos porque gran parte de la familia le gusta tocar algunos el piano, la guitarra o cantar, yo no me animaba a preguntarte, los sospeché desde un principio, mis hijos son los dos, son compositores, tocan piano y guitarra, así que ahí vamos a armar lío. No, no, los quiero escuchar, mirá que a nosotros nos encanta que vengan acá a sacarle el polvo a los instrumentos, porque nosotros cada vez estamos más bajos, los tocamos menos, así que va a ser un placer recibirlos, y escuchar música, la música va muy de la mano con lo que hacemos nosotros, es arte, es arte, es creatividad, así que es hermoso, la armonía de la música con el vino es espectacular. Bueno Luca, te agradezco muchísimo, sé que es un día de muchísimo laburo, son épocas de mucho laburo, así que te agradezco el tiempo que te has tomado, y por supuesto, muchas felicidades, nuevamente menciono a tus padres, a tu abuela que está presente en todo, sin duda está ahí, y a tu hermana Luchi, a tu hermana Angie, a tu señora Ana, a Juana y a Feliciano, y si me olvido de algunos ya los vamos a conocer personalmente, tenés la premiación y los vamos a ir a visitar. Sí, sí, tengo otra hermana que se llama Victoria, pero ya vive en Suiza, vive hace muchos años afuera. Ah, bueno, pero le vamos a mandar, le vas a mandar el audio a esta nota que te vamos a mandar en un ratito. La mención decía familia, así que también el reconocimiento a Victoria, a su marido, su hijo Isidoro, y al hijo de Angie, que se llama Donatito, y a Pablo, que es el marido de Angie, que es un maestro, y Luchi Pacha, que es su marido también, a todos, porque es el reconocimiento a la gran familia. Muchísimas felicidades a cada uno de todos, a cada uno de todos, porque realmente se nota, se notan, viste que a veces hay que decir las cosas en palabras, pero uno siente la energía, el brillo en los ojos cuando estás hablando. Así que te felicito, Luca, por todo lo que me estás contando, y felicidades a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Un gustazo. Un abrazo grande. Seguimos en contacto y nos vemos allá sin duda. Sí, por supuesto, lo espero. Muchas gracias, Lucas. Un abrazo grande. No, no. Fabio, hasta luego. Chau, chau. Y, bueno, el premio a Bodega Niven, a la familia Niven, premio a familia empresaria exitosa latinoamericana 2024. Un verdadero honor, un verdadero máster nos dio, Luca, a cada una de las nuevas generaciones, que quieren escuchar cómo realmente se puede, porque sabemos que el camino no es sencillo, la comunicación es muy importante, y qué buen resultado que traen cuando las emociones están bien encauzadas. Y, bueno, vamos a terminar el programa que se nos fue volando, con la frase de mi abuelo, como siempre termino cada una de las charlas, y cada uno de los programas además de siete años. Es como si él hubiera sabido que yo iba a ir por la vida poniendo un granito de arena, esto de las relaciones intergeneracionales. Él fallece cuando yo tengo apenas 13 años y me quedé un papelito, que él era como un escritor, no escribía libros, pero escribía papelitos, y ese papelito decía, como si él hubiera sabido, que la juventud de las más bellas de las flores y la juventud... No, lo dije al revés. Se ve que me quedé muy, muy emocionado con esta charla. Que la juventud es la más bella de las flores y la vejez es el más sabroso de los frutos. Muchísimas gracias. Esto fue Empresarios Familiares Exitosos Latinoamérica con la conducción del licenciado Fabio Troviecki.